Las familias que habitan en la urbanización La Cima se han visto afectados por el cierre del paso vehicular que se ha generado debido a los trabajos de limpieza que se realizan en la bóveda El Garrobo. Esto ha hecho que el transporte público no ingrese a las diferentes etapas de la urbanización, por lo que el alcalde capitalino anunció la mañana de este lunes 31 de agosto la puesta en marcha del programa Comunidades en Movimiento, con el cual se brindará transporte gratuito a los habitantes del lugar. En los últimos días hemos visto como se han visto duramente afectados diferentes etapas de esta residencia La Cima por los daños que se han ocasionado en la bóveda que pasa por un sector donde se conecta todas las etapas de La Cima con la zona de Altamira y el bulevar José Antonio Rodríguez Port. La movilidad de todas estas personas se está viendo seriamente afectadas y se hacen grandes congestionamientos por el cierre de esta arteria que comunica dos importantes sectores que es sumamente clave para la movilización de toda esta gente. Por eso en conjunto con la empresa privada y en este caso Parque Santo La Resurrección que nos ha dado un acceso a través de ese campo santo para que las unidades de comunidades en movimiento de la Alcaldía de San Salvador como las que tenemos acá atrás que pueden transportar 28 personas. El edil capitalino sostuvo que con este programa se beneficiará a un aproximado de 5.000 familias quienes habitan en las etapas 2, 3 y 4 de la urbanización. Y así todos los días mientras se realizan los trabajos se dará transporte desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a utilizar cuatro modernos buses, inicialmente solamente estas dos busetas, pero luego se están haciendo unas adecuaciones sobre los árboles que hay en el trayecto para que puedan entrar unidades de transporte más grandes y así poder ampliar nuestro servicio. Y vamos a tener servicio de dos vías a lo largo de todo ese tiempo, como decía, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, 14 horas diarias. Vamos a estar apoyando a los habitantes de la cima y de todo este sector a que puedan mejorar su movilidad y su conectividad a pesar de los trabajos que se realizan y la gesticulización que se está realizando en esta calle. Detalló que a cada unidad se le aplicarán todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 y que el transporte se mantendrá mientras dure el cierre de la calle de acceso principal a la urbanización. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.